de esta situación de la que sabemos que ha estado trabajando arduamente durante todo el fin de semana. ¿Algún dato sobre demorados, detenidos el fin de semana? Sí, efectivamente tuvimos un hecho en la madrugada del día sábado donde una persona, o sea, primero llaman del barrio Costa Esperanza donde allí había un desorden y acudió, doy gracias que el personal policial de la recorrida llegó inmediatamente al sector de la calle 2 de Abril y donde pudo demorar detener a dos personas, un masculino y un femenino, que estaban agrediéndose y el masculino intentó ocultar un arma de fuego y fue inmediatamente reducido y puesto esto bajo el personal de criminalística para que hiciera el levantamiento de esta arma de fuego. Su comisario, los propios vecinos de allí del barrio Esperanza daban cuenta sobre detonaciones de arma de fuego, ¿se pudo comprobar esto? Sí, manifestaron eso, pero respecto a si el arma, por ejemplo, en este caso la que se incautó, si estuvo óptima para el disparo o si fue utilizada, eso lo maneja directamente el gabinete criminalístico. Bueno, se darán los peritajes correspondientes en tal sentido, pero también destacar esto, ¿la pareja estaba manteniendo una discusión entre ellos? Sí, efectivamente era una discusión que tenían ellos, pero lo estaban haciendo en la vía pública y había menores y todo esto, estaban bajo la ingesta de alcohol presumiblemente porque cuando hablaban no estaban muy cuerdos, que digamos. ¿Fueron los dos demorados en comisaría? Sí, efectivamente, en un principio la mujer ingresó a la comisaría, pero para una identificación correcta y como tenía una menor, bueno, la jueza dispuso que en pocos minutos, o sea, en el tiempo que se recupere un poco, se retirara de la comisaría. Y el mayor, no, ese quedó detenido en primera instancia, notificado de la causa judicial. ¿Tenía la documentación pertinente para aportar el arma? No, no, por eso le estoy, respecto a esta situación, el tema del arma, se inició una causa judicial por tenencia ilegal de arma de fuego, sin la debida autorización. Correcto, ¿algo más para destacar? No, solamente esto, que muchísimas gracias, y bueno, y acá estamos para ustedes. Correcto, muchas gracias. La palabra del subcomisario.